¡Suscríbete al canal! Para responder a esas preguntas hemos investigado cómo aprovechar la energía mecánica que realizamos al andar y hemos buscado la manera de transformarla en energía eléctrica mediante un dispositivo en el calzado. ¿Sabías que una persona caminando puede generar alrededor de 67 vatios al día? Si todos los españoles llevaran este dispositivo en los zapatos, se la generaría alrededor de 3 millones de kilovatios hora al día. ¿En serio? ¿Y con eso qué se puede hacer? Según la red eléctrica española, una vivienda española consume alrededor de 9 kilovatios hora al día. Luego, se podría alimentar 350.000 viviendas en un día. Somos conscientes de que toda esa energía es imposible de transformar y aprovechar. ¿Pero se puede aprovechar una parte de esa energía? Nosotros creemos que sí y lo vamos a demostrar con nuestras dos líneas de investigación, Girator y Electromonedas. La primera línea de investigación es Girator 1.0. Empezamos jugando con diferentes tipos de motores eléctricos del taller de tecnología. Estos, aparte de poder hacer mover cosas gracias a una pila, puede hacer el proceso inverso. Es decir, que a la electricidad sí movíamos su eje. ¿Y cómo es este para mover el eje del motor? Para ello, fabricamos un amortiguador que unimos gracias a un brazo articulado al eje del motor, haciendo que podamos transformar el movimiento lineal que hacemos al pisar al movimiento giratorio del motor. Luego, colocamos este mecanismo en la zapatilla, haciendo dos perforaciones a la suela de ésta. ¿Y cómo se transforma la energía mecánica en eléctrica? Los motores eléctricos tienen bobinas de cobre e imanes. Y al girar su eje, se crea una pequeña corriente eléctrica. Hemos coltado también un diodo de red rojo, que nos permite saber el momento exacto de la pisada, en el cual se genera la electricidad. La segunda línea de investigación son las electromonedas 1.0. Posteriormente, hemos descubierto los materiales piezoeléctricos, que están formados por cristales, que al comprimirlos generan pequeñas corrientes eléctricas. Para ello, hemos soldado entre sí 12 piezoeléctricos, que son parecidas a las monedas de 1 euro. Y las hemos puesto en la parte inferior de una plantilla, para que al andar, generen corriente eléctrica. ¿Y cómo almacenamos esa energía? En un pequeño almacén, que se llama condensador, el cual se va llenando a medida que vamos andando. Hablaremos ahora de cómo mejorarlos para hacerlos más viables. Para disminuir el tamaño del Girator 1.0 y obtener más rendimiento, hemos descubierto los motores NEMA, que son utilizados en las impresoras 3D y en los lectores de CD-ROM. Que tienen un menor volumen, un mayor rendimiento y también son más robustos. Ya los estamos probando y van a dar lugar a Girator 2.0. Para mejorar la producción de las electromonedas, hemos colocado un muelle en caras monedas para que ejerza más presión y así obtener más electricidad. Y para aumentar la capacidad de almacenamiento, hemos colocado un Power Bank. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios que aporta nuestro proyecto. Ahorra de energía y dinero, ya que si cagas tu Power Bank, no tendrás que pagar por ello. Son saludables, ya que te motivan a andar y realizar ejercicio físico con todas las actividades que ello conlleva. También son innovadores, porque no hay ningún dispositivo en el mercado por el que puedas generar energía al andar sin realizar un sobreesfuerzo. Son de bajo coste, porque cada dispositivo cuesta menos de 10 euros, lo que los hace más asequible y facilita su implantación en todas las casas sociales. Son de quita y por, ya que se puede poner en una zapatilla, quitarla y ponerla en otra. Y último, por eso comercialmente tienen mercado, porque es un producto atractivo para las empresas del sector del calzado y del deporte, que tienen conciencia en la transición energética y para las personas con conciencia ecológica. Como conclusión deciros, que a medida que hemos ido investigando y desarrollando la idea, nos hemos dado cuenta del gran recorrido potencial que tiene este proyecto. Esperamos que con nuestra energía, os hemos generado vuestro interés. Next Step Energy, la electricidad de tus pies. Gracias. 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 Gracias.